¿Qué es el proyecto más apasionante y intenso en el que me ha tocado participar? Con 370 colegas de todo el mundo, muchos de los cuales nunca les he visto la cara, pero con los cuales conversé fluidamente y me enteré de sus hallazgos, digamos, y porque creo que finalmente entregamos e hicimos un muy buen trabajo de investigación, no solamente nosotros acá en Chile, sino que a nivel mundial, y eso ha generado un impacto en el cual es difícil dimensionarlo, porque tu mismo trabajo ha impactado en 75 países de todo el mundo, generando una discusión a nivel mundial, y eso nunca lo había vivido.